¿Cómo te encuentras? No voy a hacer declaraciones, es el padre de mis hijos y no voy a decir nada. Agradecida a todos los amigos que me llaman, que me están dando muchísimo cariño y no me pueden llamar. Y agradecida a la prensa, que sé que las editoriales tienen la información desde hace cuatro meses y no la han sacado. Gracias. Gracias.